Roberto, ¿más días para venir a los jugos, no? Bueno, no ha sido un buen día para nosotros. Yo creo que ha sido un buen día para nosotros. Yo creo que ha sido un buen día para el partido de la temporada. El onteniente no ha sido el onteniente. Y bueno, el Olympique lo ha aprovechado a la perfección. No tenemos coche de calma en el resultado. He resultado de los resultados, pero el Olympique ha sido superior y me ha quedado en vueltas. ¿Y a qué se debe ese cambio viniendo de donde venir a jugar seguramente en un nuevo partido? Es la derronca contra Baleares. Yo creo que se han ganado en intensidad y en agresividad. Han estado con más chispa o más concentrados. Sobre todo las segundas jugadas no las han ganado. El centro de campo ya hemos hecho mucho daño. Y cinco minutos fatídicos que hemos tenido han servido para que el Olympique finiquitara el partido. La segunda parte lo hemos intentado, pero ellos ya se han sentido muy a gusto. Con un repliegue intensivo, esperándonos, lógicamente, con el resultado que llevaban. No podían jugar de otra forma. Y bueno, esperando una acción aislada, una acción a balón parado, un contraataque, como así ha sido, para hacernos el tercer gol. También es cierto que lo han tenido todo de cara, que les ha salido todo y que nosotros hemos tenido un mal día. Y de ahí el resultado. Ha habido quizás un atisbo de reacción con la entrada de Navarro y Carlitos, pero en segunda vez remontar 2-0... Es complicado. Si hubiésemos metido la ocasión de fallir, a lo mejor ahí sí que nos hubiésemos metido en el partido. Pero era muy complicado. Ellos ya han metido prácticamente nueve jugadores en su campo. Nos han cerrado muy bien los espacios y ahí ya nos hemos encontrado nosotros esos espacios que solemos encontrar entre líneas. A nosotros nos gusta venir a recibir entre líneas, combinar y hacer triangulaciones ahí en esas posiciones. Y ahí ellos ya nos han cerrado muy bien porque han juntado muy bien las líneas. Y no nos han permitido crear un peligro. Creo que hemos hecho dos ocasiones en la segunda, en todo partido. Y no es bagaje suficiente. Nuestro equipo sabe que es un equipo que tiene mucha fluidez ofensiva y que genera muchas ocasiones de gol. Por lo tanto, pues hay que levantar la cabeza y hay que pensar en el siguiente partido. Vamos en casa, con nuestra ficción. Y tenemos que hacer un buen partido para ganarle a Mallorca, que es un buen rebatamiento. ¿Para que esa falta de fluidez ha sido debido al buen marcar que ha recibido Kikín? No solo Kikín. Nosotros también tenemos un medio organizador nato como es Urrea. Jugamos con muchos jugadores ofensivos. Apostamos por ese fútbol. Nos ha ido muy bien hasta ahora y no lo vamos a modificar. Vamos a ser igual. Buscamos jugadores de perfil ofensivo y creemos en ello. Ya no es solo Kikín porque Fernando Opeja es el jugador ofensivo. Javi Serrero es un jugador ofensivo. Kikín está, pero que está Urrea, que es un medio de centro organizador. En fin, ya no solo es el tema de Kikín. Bueno, yo pienso que el equipo no se ha encontrado cómodo en ningún momento del partido. Y el Olympique, sobre todo cuando se pone por delante en su casa, es complicado. ¿Puede decirnos que el objetivo de su equipo es el ascenso? No, no, no. Absoluto. Nosotros tenemos menos presupuesto que el Olympique de Jatia. Y aquí hay un directivo para corroborarlo. Menos presupuesto que el Olympique de Jatia. Nosotros. Este año ha habido, nosotros hemos tenido como consecuencia de la crisis. Pues bueno, había una reducción del 50% del presupuesto con respecto a la temporada pasada. Y nuestro objetivo es permanencia. Es permanencia. Es hacer 45 puntos. Terminar la liga con tranquilidad. No tenemos otra historia. Vamos partido a partido para ir sumando puntos. Pero si un equipo como el Olympique tiene el quinto presupuesto más bajo del grupo, no podemos pensar en cosas que son ideales. Otra cosa. Otra cosa es que el equipo trabaje bien y al final pues fútbol y fútbol. Aquí no, esto no son matemáticas. Pero lógicamente nosotros con el presupuesto lo tenemos muy claro todos. Ahí lo tenemos todos muy claro. ¿Vale? Bueno, gracias.